La película trata de una transición familiar, partimos de la ruptura, de una disolución, donde en un matrimonio él se declara homosexual, entonces ella parte con sus dos hijas, una de 16 y otra de 8 años, hacia la Lucila del Mar, en medio de un rapto así desenfrenado, a poder digerir la nueva situación, digamos, y muestra lo que sería ese pasaje de un estado a otro. Se estrenó en el Festival de Santa Bárbara en Estados Unidos en febrero de este año y después se estuvo en el Festival de Punta del Este, en la muestra de cinema de Lleida en España y en el Festival Cine del Mar en Punta del Este también. Esta película tiene que ver con un viaje, entonces bueno, recién salí un poco emocionada de lo que fue esta película, muy conmovedora para esta ciudad y pienso que este viaje que nosotras vivimos con esta película arrancó hace ya dos años y fue un viaje de un equipo de más de 25 personas, un mes en la Lucila del Mar filmando una película como se pudo, de la mejor manera, y bueno, estamos muy felices de poder mostrarla acá en esta pantalla tan hermosa que tienen, muy agradecidas.